En estos tiempos de crisis política, creo que se hace crucial que la ciudadanía participe en los espacios que están ya diseñados justamente para involucrarnos en la toma de decisiones. Y en ese sentido, aprovecho este espacio para hacer un llamado a las personas que nos puedan seguir, a que se involucren, a que conozcan esas herramientas y de manera de nuevo organizada podamos hacernos presentes ante nuestra clase política, decirle queremos este rumbo y entonces poder cambiar las cosas en nuestra región. Invitamos a la población que se involucren a participar en el presupuesto participativo, ya que tiene un acceso para que tengan conocimiento y puedan hacer esa vigilancia en qué invierte tanto el gobierno local como el gobierno regional están invirtiendo en las obras que están ejecutando. Es importante que nosotros como ciudadanos conozcamos y podamos llevar las necesidades que tenemos en nuestros diferentes espacios. No pensemos que es un espacio cerrado, al contrario, es una invitación para acercar los diferentes niveles de gobierno y de formulación del presupuesto a lo más cercano de la ciudadanía.